Productos nacionales de calidad a precio y peso justo. Pensando en tu bolsillo y el bienestar de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos, Emapa. Emapa en tu hogar. Estamos saliendo adelante. Emapa en tu hogar. Gracias.